Nos dedicamos principalmente a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, tanto niños como pacientes neurológicos en el medio rural. Yo estudié fisioterapia, luego me especialicé en fisiopediática y neurológica y estuve profesora en la universidad. Y a raíz de ahí ya detecté unas necesidades en que la población infantil realmente necesitaba los servicios de fisioterapia. Entonces, yo al vivir en un pueblo quería que esos servicios se dieran allí, porque realmente las personas de los pueblos nos tenemos que desplazar a los grandes núcleos urbanos para tener esos servicios. Entonces, me parecía importante que se desarrollara un proyecto de estas características en el pueblo. Lo que aportamos es en la neurorehabilitación. Tenemos dispositivos que nos ayudan, como puede ser la realidad virtual o la telerehabilitación. Y por otro lado, en la fisioterapia pediática, ya que nos guiamos por la evidencia científica con los bebés, trabajamos con ellos y también estamos ahora desarrollando el departamento de I más C. Aportamos elementos adicionales como la formación tanto a profesionales sanitarios y educativos, al igual que a las familias, para que se desarrollen durante el día a día y puedan aportarlo en su ambiente familiar. A las mujeres que quieren emprender les diría que se puede, que con apoyos suficientes, con el apoyo de la familia, con el apoyo de las instituciones, como es en este caso este reconocimiento, podemos dotar al pueblo de recursos sin necesidad de buscarlos en los grandes núcleos urbanos. Este premio, por una parte, nos va a ayudar a la difusión, a realmente el difundir que se puede tener una sanidad para la población pediática y la neurológica que sea de calidad, que nos dé visibilidad, que realmente se conozca. Y por otra parte, a nivel económico, lo vamos a invertir en investigación y también en el desarrollo, en la innovación tecnológica en los pacientes neurológicos, para poder facilitar los tratamientos y que sean de calidad. Somos clave en el medio rural.